Hay algo que tal vez te va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas al sol Son mejores de colores Hay mejores y peores Son amor, amor, amor Y mil naciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Son amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y cada pensamiento vuelva a ser Vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Y el sueño que comienza a crecer Si vuelas al sol Se llaman de colores No hay mejores ni peores Son amor, amor, amor Y mil naciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Son amor, amor, amor Y no hay ilusiones de ser Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Trabajos, tibajos Y ahora respira por tu gusto Porque vamos juntos a cambiar el volcán Hay mil colores De mejores ni peores Son amor, amor, amor Y mil canciones Ya me danza de mis razones De mejores ni peores Son amor, amor, amor Y mil opciones de ser Hay mil sueños, mis colores De mejores ni peores Son amor, amor, amor Y mil canciones de ser Ya me danza de mis razones Ya no hay raza Son sin peores Solo por amor, amor, amor Y mil opciones de ser De mejores ni peores Hay canciones Solo por amor De ser mejor De ser mejor No hay No hay No hay ¡Suscríbete al canal!